aquí encontramos tazas para los godines todavía está en la colección de aguacatitos, como dices, los clics los puerquitos y esta colección Wiltow, es un pequeño rallador de queso miren lo que vi que ya lo bajaste miren este estuche de cepillos si es la nueva la nueva? yo también la vi aquí red para residuos las ya clásicas bolsas de regalo y lo de fiesta una extensión, esa es la dichosa extensión para las llaves, no? de agua nada más dice accesorio, pero ahí en las llaves de agua estos están muy grandes para velas, no? monedero clips con notas, libretitas, todavía hay poquitas cosas de Bob Esponja, stickers, no? 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 Cable tipo C Lo que no me gusta Es que el diseño es el mismo Llaveros, brijes Y estas pinzas para pestañas Están chistosas Mira, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ya se fue, mira un perrito Mira este kit ¿Quieres ese? Como que está regado porque al principio encontré todo lo de oso ¿Cuál quieres? ¿Ese o este? Este ¿No quieres este entonces? Un destapador Las tapas se quedan adentro ¿Ahorita te cargo? Cortar la pizza Para el helado Moldes Mira ese perchero de Trabajitas de café Popotes Mira Más pestañas Para las palomitas Mira esta vaquita Trabajitas de café Trabajitas de café Estos pasadores Unas cortinas para baño ¿No quieres un bat? ¿Te acuerdas cuando compramos los vasitos de Snoopy? Sí, aquí Estos vasitos que vimos allá ¿Te acuerdas? Sí Cactus ¿Dónde está? Esta plumita de cactus Este es de Batman Este de Batman Como los que compramos la otra vez Que todavía tengo Hay una colección aquí que dice Pequeña Vaca ¡M corn ujez! ¡Muy down to the션! ¡Muy down to the paterna!